Nuna Prim, silla de alto 0,1 desde nacimiento hasta un metro 0,5 o 18 kilos, 3 o 4 años. Para su instalación apretaremos este botón central que es el que nos permite sacar el isofil. Entonces, engancharemos, apretaremos de nuevo el botón que es el que nos permite ajustar la cuenta del asiento hasta que sobresalga la pata. Al apretar el botón lateral ajusta el suelo. Siete niveles de reclinado en contra y a favor de la marcha. Giratoria 360 grados con bloqueo para poder poner al B pero no permitir que se ponga hacia delante. Viene incluido reductor evolutivo, LSP desplegable que se tensa a la hora de ajustar al bebé con los arneses, salta. El reductor se desglosa según va creciendo para que se adapte a su crecimiento. Cabecero regulable en altura hasta un metro 0,5. Memory foam, cerrado el cabecero, flexible, cubre arnes grueso para que no se le hinque los arneses ante un frenazo. Arneses de metal imantado para que sea fácil el poner y sacar al bebé. Viene incluida una vestidura, se quitaría esta que trae y le pondríamos la de verano. Internamente cuenta con politileno de alta densidad y plástico templado. Su desinstalación es fácil. Apretaríamos los mismos botones con los que hemos enganchado el ISOFIX. Al apretar el botón central escondemos el ISOFIX. Y de esta manera estaría instalada y desinstalada nuestra silla. ¡Gracias! ¡Gracias!